Muy interesante los últimos minutos del menudo jugador del español, que ha sido el que ha pasado, ha hecho el pase maravilloso, por cierto, a Hernán Pérez en el fuera de juego que pitó el árbitro. Balón ahora dentro del área para el español, ojo al centro, chuta al final, con pierna izquierda, la ha tenido Gerard Moreno, pero se le fue la pelota arriba. Sí, se le ha quedado para la pierna izquierda, que es su principal arma, él puede disparar con la derecha y con la izquierda, pero fundamentalmente le gusta golpear con la zurda. Un buen jugador, y yo creo que tenía pase, tenía más pase que tiro, pero claro, estamos hablando de... El 17 del conjunto visitante, jurado, que ha protagonizado una de las jugadas más espectaculares de este primer periodo, Piate, el tiro, madre mía, cómo se giró y cómo armó la pierna para pegarle con la zurda, atrapó el guardameta Rizabalaga. Ha roto una línea con el pase el español, yo creo que le ha quedado, si está más adelantado lo conveniente Vesga. Poner un poquito de paz dentro del área, saca la falta, el balón se ha envenenado, ¿eh? Sí, sacó el brazo Diego López, ahí vemos los gestos de algunos aficionados del Athletic Club, viendo in situ el partido en Corneal Prat. Fue a rematar en Ico Bóveda, y ahí Eraso. Por el medio, bajo raso, y además le pillaba de Marcos, que anulaba cualquier posibilidad de fuera de juego. Ojo a esa pelota adentro para Dórez, controló con el pecho, cuando armó la pierna, el remate se le fue arriba. Pues prácticamente la primera del Athletic Club en este segundo periodo, ahí estamos viendo, está absolutamente habilitado, el control es bueno, pero luego se le va arriba del balón. No era fácil, ¿eh? El perfil estaba muy exigido por los dos centrales. Y se va a producir, Mateo, creo que este segundo cambio, segundo palo, Víctor Sánchez, el centro de Víctor. Ha atrapado la pelota a Rizabalaga, qué balón más comprometido que ha conseguido atrapar el portero del Athletic Club. La jugada tenía peligro desde aquí, porque ya era un uno contra uno al borde del área, buen centro, muy fuerte, y ha tenido...